El segundo tema del día de hoy es análisis e interpretación de estados financieros a cargo de Javier Pineda de la empresa Billet, quien nos acompaña. Hola Javier, te cedo el pase para que puedas iniciar ya con tu presentación. Muchas gracias Stephanie y es un gusto, un placer estar con todos ustedes, estimados, agradecido con PROMPELU por la oportunidad de poder estar en esta presentación. De forma muy breve me animo a comentarles algo de mi experiencia, cosa que también ustedes sepan cuál es mi currículum, mi hoja de vida. Yo soy alguien que viene del mundo de la banca y finanzas, yo soy egresado o bachiller de administración de empresas de la Universidad Católica, también tengo una maestría, un MBA en la Universidad del Fibáñez de Chile y un diplomado en finanzas corporativas de la Universidad del Pacífico de Perú. Por cierto trabajé en banca, en el banco líder del país, en el BSP, durante 16 años de mi vida, siempre en el mundo de la banca comercial, en específico en la banca corporativa, en la banca institucional y la banca empresarial. Dicho esto, ya desde el año 2016 lidero la empresa Bilex, acá presente, y también somos asesores financieros para empresas, justamente para hacer evaluaciones de sus situaciones financieras y hacer alguna gestión por cuenta de nuestros clientes empresariales. Así que es un gusto estar con ustedes acá presentes. Y con dicho esto, vamos a empezar con la presentación. El tema a tratar hoy es análisis de interpretación de estados financieros. Este tema se los voy a comentar a partir de mi experiencia propia trabajando en el banco, como les mencionaba, y lo que nosotros veíamos en el banco era justamente en la parte comercial atender a empresas y analizar y ver qué cosa había detrás de los números de los negocios, detrás de los números de los estados financieros. Entonces eso es algo muy importante para ustedes, porque ustedes o lideran empresas o están a cargo de la parte contable o financiera del negocio, y es importante que ustedes sepan qué cosas es lo que ven los bancos, qué cosas es lo que ven los acreedores y qué cosas es lo que ustedes deben ver también, para que puedan saber cuál es la situación de su negocio, cuáles son los siguientes pasos que tienen que hacer o cuáles son las correcciones que tienen que hacer. Entonces hay que tener una perspectiva de 360 grados, porque el estado financiero te da una foto de lo que está pasando en tu negocio con distintos stakeholders, con distintos proveedores, desde distintos ámbitos. Así que esa es un poco la idea de la presentación, chicos. Entonces, a manera de introducción, ¿qué cosas son los estados financieros o qué cosas reflejan los estados financieros? Los estados financieros reflejan la realidad de una empresa, la realidad de un negocio. Evidentemente estamos hablando o pensando de que uno traslada lo que realmente tiene en la empresa a través de una contabilidad que se registra luego en estados financieros. ¿En cuáles? En el balance general y en el estado de ganancias y pérdidas, que son los principales. En un estado de flujo de efectivo también podría ser, ¿por qué no? Aunque menos utilizado, un poco más técnico, pero digamos, los dos primeros son un reflejo mucho más certero y rápido de conocer y de evaluar, ¿correcto? Entonces, cuando yo mencionaba de que es importante que uno conozca en una figura de 360 grados qué es lo que pasa con la empresa, esto no solamente va a venir por la parte comercial de cómo están mis clientes. No es exclusivamente un tema de ventas. Acá tenemos que ver qué es lo que está pasando dentro del negocio. Si mi empresa es una empresa productiva, produce algún tipo de producto final, es el cliente, es materia prima, tienes un costo de producción, tienes una fábrica, etcétera. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en tus balances, en tus estados de resultados. No importa que sea una empresa grande o pequeña, ustedes van a tener que evaluar a su empresa a su negocio a partir de los números que este negocio arroje, ¿correcto? Entonces, detrás de una empresa y detrás de un ciclo productivo pueden haber costos de producción, ¿correcto? Pueden haber costos de ventas, costos para la exportación, temas de publicidad o inversiones en publicidad o gastos publicitarios, etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente un tema de ventas, hay que ver el negocio en general y ver cuáles son los resultados que mi negocio, que yo quiero para mi negocio, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, detrás de los números, ¿qué es lo que yo busco? Como dice en el segundo bullet, tomar decisiones, ¿no? Lo importante para nosotros, estimados, es que tomemos decisiones gerenciales. ¿El negocio está en buena marcha? Perfecto. Nunca hay que confiarse. ¿Qué más hay que hacer? ¿A dónde más hay que apuntar? ¿Qué otros negocios podemos ingresar? ¿O qué otros nuevos productos puede ofrecer mi negocio? Si está bastante bien. Si el tema no es así, si el mercado viene golpeado o el mercado que uno atiende está golpeado, entonces, ¿qué medidas tiene uno que hacer? No hay que esperar a que venga la ola, nos arrastre como para empezar a tomar alguna decisión sobre qué cosa tenemos que hacer. Por lo tanto, ustedes, yo los invito a que estén un paso adelante. Un paso adelante. No se confíen, chicos, y piensen que el negocio ya está en marcha, ya está todo bien. Acá estamos sacando nuestros resultados. Si están positivos, no, jamás. Siempre piensen qué es lo que va a pasar en el futuro. Siempre piensen en cinco años y qué cosa tenemos que hacer, tomar como medidas de corrección si es que fuera necesario el día de hoy. ¿Correcto? ¿Para qué más sirven los estados financieros? Para la evaluación de terceros. ¿No son terceros? A creadores nuestros. Pueden ser desde bancos hasta proveedores. Uno, cuando tiene un negocio en marcha, ¿correcto? Asume obligaciones. Y esas obligaciones implican un compromiso de nuestra parte. Es decir, nosotros estamos trabajando con los recursos de otras empresas. ¿Correcto? Entonces, es importante que si nosotros tenemos unas buenas decisiones, esas buenas decisiones implican que nuestro negocio sigue en marcha. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir también con nuestras obligaciones que implican a terceros, que pueden ser desde proveedores de materia prima, ¿no? De materiales o también con nuestro personal. Con el personal que labora en nuestra empresa. Entonces, por lo tanto, un estado financiero, una situación financiera sana es reflejo de unas buenas decisiones, es reflejo de un adecuado manejo del negocio, ¿no? De manera integral. Y por último también, ¿no? Los estados financieros van a reflejar aquello que le interesa al estado, que es el tema de impuestos, ¿no? Nosotros también tenemos a un tercero, seguramente nosotros tenemos que pagarle impuestos a la SUNAT, es parte del juego, ¿no? Y es parte de lo que tenemos que hacer como un compromiso formal que nosotros tenemos. La palabra formal que acabo de mencionar es algo importante. Y esto ya se los voy a mencionar con algún ejemplo que se los voy a comentar más adelante. Pero es importante la formalidad, ¿correcto? Entonces, esto a manera de introducción sobre el tema de estados financieros. Siguiente página. Entonces, ¿cuáles son aquellos objetivos de hacer un análisis del estado financiero? Tal vez algo de ideas ya les he estado soltando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos con un análisis? ¿Qué buscamos? Tenemos que predecir, tenemos que comparar, tenemos que evaluar los resultados de nuestro negocio, de una empresa, ¿cuáles son sus flujos de caja? Nosotros tenemos, ustedes, ya no hablemos solamente, hablemos de ustedes en términos de las responsabilidades que ustedes van a asumir. Entonces, si ustedes están manejando, liderando una empresa, ustedes tienen que saber, ¿no? Evaluar financieramente a su negocio. No, ¿sabes qué? Yo me encargo de la parte comercial y no veo nada de estado financiero, que lo ve mi contador. Eso es un error. No pueden hacer eso. Si bien es cierto, ustedes tal vez no sean unos expertos financieros, pero si yo les digo, si ustedes están metidos en un negocio, necesitan saber, necesitan conocer, al menos lo básico, sobre qué cosa está pasando con mi negocio, cómo están comportándose los márgenes de la empresa, cómo van mis resultados históricos y el futuro, con qué es lo que yo espero. Entonces, uno tiene que estar siempre detrás de, chicos, estimados. Nosotros necesitamos tener control del negocio que nosotros estamos liderando, ¿correcto? Y eso no lo va a hacer nadie más que ustedes, ¿correcto? Entonces, eso es algo que ustedes van a tener que trabajar, sea que ustedes sean los líderes o los emprendedores o estén trabajando para una empresa. Como segundo punto, proporcionar información útil a inversionistas y acreedores. Evidentemente, cualquier inversionista, si quisiera invertir en su negocio o alguien que quiera prestarle dinero a su empresa o ser un proveedor de su negocio, al cual ustedes le van a pedir un crédito en plazo, seguramente le van a pedir sus estados financieros. Por lo tanto, ¿ustedes qué necesitan tener? Estados financieros actualizados, ¿no? Y saber qué cosa hay detrás de su empresa, como para que ustedes indiquen, expliquen al inversionista posible, al acreedor, al cual ustedes le han tocado la puerta, tal vez a un banco, quién sabe. Ustedes sepan, ¿no? Qué cosa es, cuál es la situación financiera, cuál es la foto del negocio. ¿Correcto? Para que eso no los tome a ustedes por sorpresa. Ustedes tienen que estar un paso adelante, chicos. Entonces, ustedes necesitan tener información para sus inversionistas o para acreedores y ellos siempre les van a pedir los estados financieros. Ustedes necesitan saber cómo evaluarlos, cómo leerlos, ¿no? Evidentemente, a través de los estados financieros se evalúa el desempeño actual y, además, el pasado en una empresa. Es decir, a través del balance general, ustedes van a trasladar una foto. Y en esa foto se va a ver reflejado las decisiones que han tomado hasta la fecha. Sean decisiones buenas o tal vez no. Si esto es un reflejo, una foto, ¿qué es lo que nosotros queremos? Tener la mejor foto posible, ¿no es cierto? Seguramente ustedes en sus redes sociales no cuelgan las fotos que son feas, ¿no? Quieren que vean sus fotos bonitas. Lo mismo es en un estado financiero. Ustedes tienen que trabajar para que la foto de su empresa sea lo más bonita posible. Evidentemente, sin ningún tipo de maquillaje, ¿no? Eso sería un error, ¿no? Tener estados financieros que no reflejen la realidad. Lo mejor que pueden hacer es tener la realidad, ¿no? Por delante y ustedes sepan, efectivamente, qué es lo que está pasando en el negocio. A propósito de realidades, también uno de los objetivos del análisis de los estados financieros es identificar. Ustedes tienen que identificar cuáles son las posibles situaciones de riesgo que puede enfrentar su negocio. De acá en un futuro. De acá en algunos meses, años, etc. Entonces, si la situación financiera, si ustedes ven que se está complicando un poco mes a mes o tal vez periodo tras periodo anual, entonces ustedes siempre tienen que estar un paso adelante, como les explicaba, y tratar de identificar cuáles son aquellas posibles situaciones que pudieran poner en riesgo la buena marcha de la empresa. Entonces, ya no solamente estamos hablando de temas internos, sino también podrían haber temas externos, ¿no? ¿Qué pasa si llega un nuevo competidor que llega con costos que son muy competitivos? Habría que ver qué cosa puede pasar allí. Ustedes tienen que hacer un análisis de su entorno, un análisis de la competencia, y si eso llegara a pasar, ustedes cómo tienen que reaccionar. Evidentemente, un nuevo competidor con nuevos costos puede traer nuevos precios, y nuevos precios puede obligarlos a ustedes a que también tengan que ajustar sus precios. Y eso va a tener un impacto directo sobre los estados financieros, por lo tanto, ¿no? No solamente sobre las ventas, es una cadena. Si las ventas reducen, reducen los márgenes. Y si los márgenes reducen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducir mis costos. Entonces, si identifico un riesgo, tengo que ver qué cosas podrían pasar para que luego yo tome acción sobre las mismas, y esa acción me obligue a tomar medidas, salir y buscar esos menores costos bajo este ejemplo que mencionaba, con lo cual ustedes tienen que tomar acción de forma inmediata. A veces puede ser que uno tenga, digamos, un efecto inesperado. Hasta inclusive para efectos inesperados uno tiene que tomar decisiones rápidas y acciones rápidas. Entonces, con esto lo que estoy queriendo decirles, y voy a ser muy incisivo en esto, es que ustedes siempre tienen que estar un paso por delante. Si ustedes quieren mantener la buena marcha de su negocio, tienen que saber bien con quiénes están compitiendo, ¿no? Con quiénes pueden afectar de manera, digamos, regular o algo esperado o tal vez inesperado, cómo puede afectarse su negocio, ¿no? Entonces, ustedes sepan que cualquier efecto externo o interno inclusive va a tener un efecto también sobre los estados financieros. No necesariamente tienen que ser todos los efectos negativos. Pueden haber también efectos positivos. Ustedes pueden identificar, ok, hay situaciones de riesgo, pero también hay situaciones de oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades con las cuales ustedes pueden encontrarse? Mira, encontré un nuevo mercado o un nuevo segmento dentro del mercado que no había encontrado antes y lo acabo de identificar ahora. Entonces, yo necesito hacer algún tipo de inversión para que comprar una máquina y con esa máquina tener este nuevo mercado. Ah, genial, excelente. Entonces, necesito financiamiento. Perfecto. ¿Cómo están tus estados financieros? Entonces, va a pasar eso, salvo que ustedes tengan la caja suficiente como para poder ir y financiar sus nuevos proyectos o entendimientos, ¿no? Que ustedes identifiquen para el negocio. Y esto justo relacionado al último bullet que está acá. Tomar decisiones sobre la marcha futura del negocio, ¿no? Esto es lo que he estado mencionando en estos minutos, ¿no? Uno tiene que tomar decisiones, ustedes tienen que tomar decisiones, ¿no? Si uno no toma decisiones, ¿saben qué? Eso también es tomar una decisión. Y si uno no toma decisiones, eso significa que usted ha decidido que va a estar totalmente supeditado a lo que pasa en el mercado sin que usted haga nada. Eso es lo que usted ha decidido. ¿Ustedes quieren decidir eso? No creo. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar decisiones activas. Y para tomar decisiones activas, ustedes tienen que estar permanentemente metidos en su negocio, ¿correcto? Pasemos a la siguiente. Estos son un poco los stakeholders, con los cuales su empresa puede estar en relación y que pudiera, ¿no? Sobre los cuales necesitar tener sus estados financieros bastante actualizados y evaluados, ¿no? Para la empresa, uno de sus stakeholders importantes es la misma administración, la misma plana gerencial del negocio. La gerencia de la empresa, ¿qué es lo que busca? ¿No? Resultados, busca crecer, ¿no? Busca, tiene un compromiso con los socios del negocio, que es maximizar el resultado del negocio. Entonces, la empresa tiene esos intereses, o quiero decir, la administración de una empresa tiene esos intereses. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Que sus estados financieros estén alineados con esos intereses que ustedes buscan, ¿correcto? Por lo tanto, van a buscar que tengan resultados sanos, positivos, que el negocio demuestre un crecimiento y que, por lo tanto, se maximice el resultado, ¿no? Para el inversionista, para el socio. Eso es lo que busca la administración. ¿Qué es lo que buscan los socios? Rentabilidad, ¿no? Que se maximice el valor de sus acciones. Eso está relacionado a lo anterior que mencionaba. Maximizar el valor de su inversión, de su acción. Eso es lo que buscan unos socios. ¿Dónde lo va a encontrar? También a través de los estados financieros, ¿no? Evidentemente, un socio siempre va a estar en continuo contacto con su empresa, con su inversión, ¿no? Van a tener reuniones seguramente mensuales con la administración para que le indique cuáles son los resultados, qué medidas se han tomado, etcétera. Y si no fuera así, pues, sugeriría que empiecen a hacerlo así porque solamente con seguimiento uno puede estar siempre enterado de lo que está pasando en su negocio, ¿no? Y no solamente escuchar de oídas lo que está pasando. ¿Cuál es otro stakeholder importante? Los acreedores, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan los acreedores? A diferencia de la administración y de los socios, los acreedores van a buscar que ustedes tengan liquidez. ¿Para qué? Para que se les pague, ¿no? Pero ¿quién puede ser un acreedor? Un banco. O otro acreedor podría ser un proveedor, ¿no? A veces una forma de financiar nuestro negocio es con los proveedores. No necesariamente tienen que ser los bancos. ¿Por qué? Porque el proveedor te va a financiar o te va a entregar la máquina que necesitas o la materia prima que ustedes requieren para la producción del negocio. Entonces, ese tipo de acreedores también son importantes tenerlos. ¿Y por qué no ellos también podrían pedirles a ustedes sus estados financieros para hacer una evaluación de lo que esté pasando al interior de la empresa? ¿Por qué? Porque un acreedor, ¿qué es lo que le va a interesar? Que le devuelva su dinero. Que le pagues la materia prima que te entregó, ¿no? Confiando en tu buena marcha. Confiando en tus buenas decisiones. Confiando. La palabra clave es confiar. Entonces, ellos van a confiar. Pero créanme que para que confíen van a tener que ver. Y van a tener que ver qué cosa, entre otras cosas, sus estados financieros. Por lo tanto, nuevamente acá necesitamos tener, ¿no? Una buena evaluación, un buen análisis de lo que está pasando al interno de la empresa para el presente y qué es lo que se puede hacer para el futuro. Esto es algo importante. Lo que acabo de mencionar es que las empresas o el estado financiero de un negocio muestra la foto. Pero el futuro lo van a tener que explicar ustedes. Entonces, si ustedes van a tener nuevas líneas de negocio, van a incrementar su plantilla comercial, o van a ir a por un mercado, o van a reducir costos, todo eso tiene que estar trasladado de alguna forma en un plan que a usted, que ustedes les puedan indicar a aquellos terceros interesados en su negocio, ¿no? Para que ustedes les puedan explicar a ellos cómo van a ver al futuro la buena marcha o cómo pueden asegurar a futuro la buena marcha de la empresa. Por último, uno de los stakeholders importantes para ustedes, para todos, incluyéndonos, incluyéndome, es el estado, ¿no? El estado, a través de la SUNAT, ¿no? Es el interesado en que también le vaya bien a los negocios. ¿Por qué? Porque es una fuente de generación de ingresos para el estado. Ingresos vía los impuestos. Y nosotros, además, vamos a tener siempre una relación permanente con el ente recaudador peruano, con la SUNAT. Todos los meses hacemos declaración de impuestos. Una vez al año hacemos nuestra declaración anual. Todos los meses estamos pagando los impuestos. Le hace el IGB, la parte proporcional del impuesto a la renta. Y una vez al año hacer nuestra declaración. ¿Qué es lo que necesitamos tener siempre? Por lo tanto, nuestros estados financieros actualizados. ¿Para qué? Para que luego no estemos corriendo después a ver a finales de año. Oye, ¿qué ha pasado acá? Ven, veamos, ¿qué pasa con las cuentas por cobrar? ¿Por qué tengo este impuesto tan grande? ¿Por qué tengo estas pérdidas tan enormes? No pueden ustedes estar en último minuto tratando de arreglar problemas, ¿no? O reaccionando en ese minuto antes de pagar de impuestos, el impuesto anual, rescindar su balance. No pueden hacer eso. Ustedes necesitan estar en control, como les dije. Y de esa forma, anticiparse. Si tienen que pagar impuestos, vean, ver la forma en que de manera legal tal vez reducir un poco esa base imponible, esa base tributaria. O si están generando pérdidas, ¿qué es lo que ha pasado? No les puede agarrar esto de sorpresa en absoluto, como lo mencionaba. Vamos al siguiente punto. Ahora vamos a entrar un poco más a la parte más técnica del asunto y de lo que estuvimos, de lo que nos compete hoy, ¿no? Ya sabemos un poco la importancia de con quiénes nos relacionamos, quiénes son esos stakeholders importantes, y sobre todo de cara a ustedes, ¿no? Saber leer e interpretar su estado financiero. ¿Cómo se componen esos estados financieros? Mencioné dos principales, que son los dos que vamos a ver ahora, ¿no? Uno es el balance general del negocio. El balance general es la información contable que uno va a tener de la empresa a partir de presentar de forma clara el valor de los activos, activos de la empresa, el valor de los pasivos, activos o las obligaciones o compromisos de la empresa y el capital invertido en el negocio, los socios de la empresa. ¿Qué es lo que generan los activos? ¿Qué es lo que tienen que generar sus activos? Sus activos son los que generan la fuente de pago, son los que generan el flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero yo para mis activos? Que tengan una calidad, tener una calidad de nuestros activos que sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sólida. ¿Para qué? Para atender mis pasivos. ¿Qué tal si no tengo activos y tengo muchos pasivos? Eso es quiebra. Eso es una quiebra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Un buen equilibrio entre nuestros activos, nuestros pasivos y nuestro capital. Los pasivos son justamente los compromisos de pago, nuestras obligaciones. Aquellos que vamos a tener que atender con nuestros flujos para pagar nuestros compromisos. Y el capital de la empresa va a ser evidentemente la parte de la inversión propia del socio, del accionista, el dinero que pone para que la empresa tenga un inicio de sus operaciones, un inicio de la marcha del negocio, ¿no? Se hace con el capital social inicial de la empresa, que luego evidentemente también puede ser incrementado. Entonces, dentro del balance general, yo sé que esto lo he conocido en muchos, pero todos, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se componen las principales partidas de un balance general? Por el lado del activo, los activos de corto plazo y los activos de largo plazo. ¿Qué puede ser un activo de corto plazo? La caja, el efectivo, ese es un activo de corto plazo. La cuenta por cobrar, a 30 días cobro mi factura, ese es un activo. El inventario, es parte de mi activo de corto plazo. ¿Correcto? ¿Cuáles son mis activos de largo plazo? Mi maquinaria. Maquinaria de equipo. Ok, con la maquinaria es que yo hago la maquila para hacer los productos que yo entrego a mi cliente. Perfecto. Eso no puede estar en el corto plazo. Es parte de tu activo de largo plazo. ¿Qué puede ser un activo de largo plazo? Por ejemplo, el valor de una marca. Una marca también puede tener un valor, ¿por qué no? Y esa es una marca, o mejor dicho, es un activo de largo plazo. Y en el largo plazo es que lo vamos a tener que ubicar. Entonces hay una diferenciación que se tiene que hacer entre los activos de corto plazo, el que genere el flujo rápidamente, y el activo de largo plazo es uno que te va a generar un flujo, pero mucho más de mediano plazo, con un horizonte mucho más largo de tiempo. ¿Correcto? Los pasivos. Evidentemente también hay una diferenciación entre los pasivos de corto y los pasivos de largo. Los pasivos de corto son aquellos pasivos que tengo que pagar, o obligaciones que tengo que pagar dentro, técnicamente hablando, es dentro de los próximos 12 meses, un año. Es decir, ustedes identificarán acá aquella cuenta por pagar, tal vez a un proveedor, de acá en 30 días, o inclusive a 360 días, ir a su pasivo de corto plazo. ¿Correcto? Por lo tanto, dado ese plazo, ese compromiso de pago tiene que ser financiado con los activos de corto plazo. Entenderán que es así. ¿Qué otro pasivo de corto plazo típico, general, que podemos encontrar acá? Los impuestos por pagar. Los préstamos bancarios por pagar, es también activo de largo, perdón, pasivo de corto plazo. ¿Correcto? Y, bueno, los pasivos de largo plazo, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, aquella deuda que uno tenga, el negocio tenga, con un banco, tal vez con un crédito a 5 años. Ok. Los 12 primeros meses, como les explicaba, van al corto. Una parte va al corto plazo y los 48 meses restantes se mandarán al largo plazo. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa puede estar como pasivo de largo plazo? El alquiler o las rentas de alquiler. Si su negocio tiene un contrato de 5 años de alquiler, ese alquiler u obligación de pago de alquiler futuro, una parte irá al corto plazo y otra parte irá también al largo plazo. ¿Correcto? Entonces, entre el activo y el pasivo, va a haber siempre una relación entre el corto y el largo plazo, como podrán observar. Y en el caso del patrimonio, que es la parte de la inversión hecha por los socios, por acá viene el tema del capital social, que es el dinero, la caja invertida, y que no va a ser requerida en pago por el socio. Es decir, es la inversión inscrita ante las entidades competentes, o sea, se inscriben esos registros públicos como un capital social efectivo del negocio. El aporte del socio de 1.000 soles, capital social, o 100.000 soles, o 1.000.000 soles, eso será inscrito ante los registros públicos. Evidentemente, las utilidades o pérdidas del ejercicio serán parte del patrimonio. ¿Y qué es lo que nosotros queremos, que mencionamos antes? Que la utilidad se maximice, ¿no? Nosotros vamos a buscar que esa línea final nos arroje una cifra positiva, es decir, que sus ingresos menos todos los costos asociados, finalmente les dé un saldo positivo. Ese saldo positivo le sumará como una utilidad, y si es negativo, le sumará como una pérdida. ¿Correcto? Siguiente, siguiente lámina. Por lo tanto, el activo, acá esta es una regla clara, clásica, vale la pena mencionarlo. El activo va a ser la suma, va a ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio, ¿no? Esta es la ecuación básica que ustedes tienen que saber. Simple, no hay mucho estrés. Entonces, el activo es la suma del pasivo y el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que el activo de una empresa lo financio con el pasivo del negocio, de corto y de largo, y la inversión del socio. Eso es lo que significa. ¿Cómo financio el activo? Con deuda de terceros y con el aporte del socio, o de los socios. Así se financia una empresa. Eso es lo que le está diciendo un balance. ¿Cómo financiaremos los activos que son los generadores de flujos de la forma en que ya les acabo de mencionar? Así que, esa ecuación es básica, que la tengan en cuenta. Siguiente filmita. Acá vamos a pasar a la siguiente, el siguiente estado financiero importante que les mencionaba. En este caso, vamos a hablar del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? ¿Qué cosa es el estado de ganancias y pérdidas? El estado de ganancias y pérdidas nos va a permitir identificar justamente aquello que estaba mencionando, si vamos a obtener resultados positivos, utilidad, o resultados negativos, pérdida, al final de un periodo. Normalmente, nosotros, para efectos de impuestos, todos sabemos, se toma un año, ¿no? Y vemos cuál es el resultado del año. Pero como también mencionaba anteriormente, no vamos a esperar a que pase el año para recién enterarnos qué es lo que está pasando en la empresa, si he generado utilidades o si he generado pérdidas. En absoluto. Lo ideal, y lo que yo me permito sugerirles, estimados, es que hagan una evaluación de sus ganancias y pérdidas cada tres meses, trimestralmente. Ya estamos junio, ustedes deberían haber visto ya sus resultados de enero, febrero y marzo. Ya vamos a terminar julio, ustedes deberían estar viendo hacia finales de julio, si tienen los balances antes, o a principios de agosto tendrán que ver sus resultados al primer semestre. Perdón. Ustedes tienen que haber visto los resultados al primer semestre de su negocio. Entonces, eso es la parte activa en donde ustedes tienen que estar involucrados. ¿Por qué tienen que estar involucrados? Porque esto es suyo, señores. Esto es lo que les permite a ustedes tener un puesto de trabajo y generar otros puestos de trabajo y además generar los sueldos con los cuales se pagan ustedes y les pagan también a sus trabajadores, sus colaboradores, sus proveedores, etc. Entonces, el estado de resultados va a ser eso. Los ingresos, se componen de los ingresos, de los costos y de los gastos. O sea, va a ser una suma resta. Van a empezar con sus ingresos. Le van a empezar a reducir los costos del negocio. De ahí los gastos también. Los costos, los vamos a ver ahora, están más asociados a la producción y los gastos están asociados más a los temas no tanto productivos, sino más bien administrativos o de ventas. Vamos a ver la siguiente filmina. Y esta es la estructura clásica también de un estado de ganancias y pérdidas. O de un estado de resultados también llamado. Vamos a empezar con las ventas. Las ventas de una empresa. La sangre del negocio. Ustedes quieren sangre para su negocio. La mayor cantidad de sangre del negocio. Yo sí. Ustedes también. ¿No? Créanme. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de buscar? Que esas ventas sean lo mayor posible. Trabajo o el área comercial. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para incrementar sus ventas? O tener un buen producto, ¿no? Tener un mercado importante, potente, donde ustedes puedan hacer que su producto sea exitoso, ¿no? Tener un adecuado precio para el producto. En algunas cosas o situaciones van a tener que seguramente hacer ofertas para mantener las ventas, tal vez en determinadas ocasiones. Hay que ver dónde están las campañas. ¿Qué es una campaña? Ok, en la agricultura una campaña puede ser la campaña de la siembra del arándano, por ejemplo. O la campaña de la siembra de la palta. Si estamos hablando de un negocio retail, hoy en Navidad, es el año, es el mes donde el 40% de mis ventas se concentra. Hay que identificar eso. Entonces, este, el punto uno, las ventas. Dos, el costo de ventas. El costo de ventas está asociado a toda la parte de producción para atender justamente aquello que se va a vender. Y acá pueden entrar los costos de fabricación, la planta productiva, los materia prima utilizados, la mano de obra utilizada para producir esos textiles, ese producto final que ustedes ofrezcan. Entonces, aquellas ventas menos el costo de producción les va a generar su margen bruto o utilidad bruta. Importante mencionarlo. ¿Qué es lo que queremos nosotros para nuestra utilidad bruta? Que sea siempre positiva, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una utilidad bruta negativa? Quiebra el negocio también. ¿No? Estamos, no estamos produciendo valor. eso podría verse en situaciones extremas, pero lo que quiero decir con esto es que el margen bruto debería tener siempre una cifra positiva, pero no es que sea positiva con un margen pequeño. Idealmente, un margen bruto debería encontrarse en un 40% o tal vez en entre un 20 y un 40%, en todo caso en un rango, ¿no? Y va a depender mucho de cada negocio, de cada sector, ¿no? Hay algunos sectores donde los márgenes son muy pequeños, pero el volumen es muy grande. Entonces, el margen bruto seguramente va a ser pequeño, va a ser del 20% o 10%, quién sabe, pero tiene muchas ventas. Entonces, cada negocio en particular, lo que quiero decir con esto es que cada negocio en particular va a tener un margen en particular. Por lo tanto, la utilidad o margen bruto va a depender un poco del negocio o del sector donde ustedes estén. Ahora, si todo su sector está en 40% de margen bruto promedio y ustedes están en 20%, háganse una pregunta, ¿qué está pasando? Y sobre todo van a tener que tomar medidas correctivas, la toma de decisiones gerenciales que mencionaba. Siguiendo con esto, los gastos de administración y los gastos de ventas. Evidentemente, para poder atender una empresa se necesita atender sueldos seguramente, acá están los sueldos del gerente, los sueldos del equipo de ventas, los gastos en publicidad, los gastos en marketing para hacer publicidad del producto, para entrar al mercado, en fin, todos esos gastos administrativos y de ventas que no están asociados a la producción en sí del producto vienen para acá. La depreciación es otro efecto que no es un efecto en caja, quiero decir que no es un efecto en efectivo, pero sí tiene un efecto sobre la utilidad operativa, es decir, un efecto más contable, pero es bueno e importante que se sepa. La depreciación puede ser la depreciación de una máquina, una máquina se depresa en cinco años, perfecto, la parte que corresponde al primer año se manda acá, al estado de resultado, correcto, y eso les va a generar un margen operativo, que se espere el margen operativo, que también sea positivo, correcto, un margen operativo positivo indica que la empresa puede solventar sus costos de producción y sus gastos relacionados. Con ese margen operativo u hotelera operativa, ustedes, ¿qué van a tener que soportar con ese saldo? Los gastos financieros, ¿no? Sus compromisos de pago. A esto también se le podría sumar ingresos financieros, ¿por qué no? Porque también podríamos tener generar solamente, no solamente se generan ingresos por ventas, también podrían tener otro tipo de ingresos. Acá también pueden venir otro tipo de ingresos. Por ejemplo, si su negocio es vender textiles y resulta que vendieron un activo, una máquina de la empresa, no necesariamente eso es parte de la venda, porque ustedes no se dedican a vender máquinas, ustedes se dedican a vender telas o prendas de vestir. Entonces, si se vende una máquina, ¿no? entonces eso viene como un ingreso no operativo u otro ingreso, ¿no? Y se irá bajo la línea de la utilidad operativa como un ingreso o otros ingresos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir con esto. Y bueno, luego viene la utilidad antes de impuestos y finalmente el impuesto a la renta. Después del impuesto a la renta, donde nuestro socio mayor, que se llama Estado, ¿no? pasó también por caja y lo que va a quedar finalmente para el negocio, para los socios, es la utilidad. ¿Qué es lo que mencioné al principio? Que como administración ustedes tienen la obligación ¿de qué? De maximizar la utilidad para el inversionista. Es decir, a la buena marcha del negocio le van a tener que reducir todos estos costos, gastos, impuestos, etcétera. Y con eso tener un resultado positivo el cual puedan entregar a sus inversionistas que han creído en su negocio. Esa es la estructura de un ganancias y pérdidas y eso es el concepto detrás de tener un buen estado de resultados o ganancias y pérdidas. Vamos al siguiente punto. Bueno, acá vamos a ir un poco más entrando en calor, tal vez, sin que esto implique, no, tampoco quiero estresarlos mucho, pero creo que un análisis de estado financiero se puede hacer a partir de indicadores o ratios que son fácilmente calculables, eso es lo importante. Entonces, ustedes van a tener acá una pequeña herramienta que les puede utilizar, les puede servir mucho para poder medir sus propios negocios. Entonces, ¿qué es lo que tienen? y esto como una sugerencia de mi parte y con la experiencia que tengo, ¿qué es lo que ustedes pueden verificar o evaluar? ¿A partir de qué? Ok, hay cuatro grandes ratios sobre los cuales ustedes pueden empezar a hacer su evaluación. ratios o indicadores, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son estos ratios? Los ratios de la actividad, actividad le hace ventas, ratios de ventas, los ratios de liquidez, ¿cómo va el negocio generando dinero, caja, efectivo? Eso es importante, un negocio sin efectivo no va a tener buena marcha. Otro indicador, los ratios de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento, también conocidos como palanca, son importantes de ver. Allá les voy a explicar qué cosa hay detrás de un endeudamiento y cómo se tienen que medir estos ratios y por qué es importante estar detrás del ratio de palanca o de endeudamiento. Y por último, los ratios de rentabilidad que son los márgenes. Los márgenes, ¿cuánto gano yo después de pagar a mis socios o proveedores o producción? ¿Correcto? Vamos a ir resolviéndolos uno a uno o entrando en detalle por cada uno de ellos o por cada una de esas familias. Los ratios de actividad. Acá es bueno, ustedes pueden ver, digamos, si quieren ver el histórico y sugiero que vean histórico, no solamente el año, vean también el histórico, cómo han estado sus ventas año a año. Si tienen los datos de ventas año a año, perfecto, ustedes pueden tener un comparativo de las ventas año a año. El primer año vendí 10,000, el segundo año vendí 30,000, el tercer año vendí 100,000. Están creciendo mucho. El primer año vendí 100,000, el segundo año 80, y el tercer año 50. ¿Qué está pasando? ¿No? Ahora, lo pueden hacer anualmente si es que tienen eso, pero también si quisieran, porque tal vez están viendo un balance a junio, entonces lo que pueden hacer es mensualizar el ratio. Entonces, ahí lo que les sugiero es también mensualizarlo para que puedan comparar más fácilmente las ventas del periodo. Por ejemplo, las ventas de un año entre 12, pero si estamos hablando de las ventas de los primeros seis meses del año, ok, las ventas de esos seis meses entre seis, y eso ya te da un comparable. Y ustedes pueden ver, ok, el promedio del año pasado fue de 100,000 soles, el promedio de estos primeros seis meses es de 110,000. Ok, estamos andando bien, ¿no? Entonces, ese es un primer ratio o indicador el cual ustedes pueden utilizar. Y luego pueden utilizar la variación. ¿Qué significa la variación? Justamente cómo se va moviendo un indicador o el promedio de las ventas versus el periodo anterior. Es importante que hagan ese análisis también. ¿Cómo me va versus el periodo anterior? Por ejemplo, si van a ver las ventas de un año, eso lo tienen que comparar con las ventas del año anterior. Se toma así, ventas del año, entre las ventas del año anterior menos uno, eso te da un porcentaje. 25%, positivo, perfecto. El negocio viene creciendo a un ritmo del 25% el último año. Si lo quieren medir de seis meses, toman siempre el periodo de seis meses y lo comparan con los seis meses del periodo anterior. ¿Correcto? Eso es lo mejor que pueden hacer, compararlo entre periodos similares. Eso por el ratio de actividad creo que son dos indicadores básicos que rápidamente les van a dar una idea de cómo vamos. a nivel de ventas. Los ratios de liquidez, acá hay algunos adicionales. No quiero que se estresen también, no quiero que se estresen es lo que quiero decir, pero esto creo que van a tener acceso a esta información y bueno, también es información que fácilmente pueden conseguir también desde la internet. Pero esto es básico, ¿no? El capital de trabajo, ¿qué? ¿Qué es el capital de trabajo? Es la diferencia entre el activo corriente, ¿se acuerdan? Del activo de corto plazo, quiero decir, menos el pasivo de corto plazo. El activo de corto plazo, mis cuentas por cobrar, mi efectivo, mi inventario, ¿cuánto suma? Ok, 100. ¿Cuánto suba mi pasivo corriente? 200. Ahí puede haber un problema, ¿no? ¿Cómo voy a pagar esos 200 si solamente tengo 100 en mis activos? ¿No? Hay que ver eso. La razón corriente es un indicador igual, similar, bastante similar al anterior, pero en vez de hacer una resta, lo que vamos a hacer es una división entre que el activo corriente, con corriente quiero decir de corto plazo, y el pasivo de corto plazo. ¿No? 200 entre 1, perdón, en este caso sería el activo corriente 100 entre el pasivo corriente 200 significa que tengo un 0.5 de indicador. Cuando la razón corriente está debajo de 1, señal de alerta. Cuando la razón corriente está encima de 1, dedito arriba. ¿No? Así funciona. La prueba ácida es un indicador que también pueden utilizar un indicador de liquidez en donde digamos de manera más un poco como el término lo dice un poco siendo un poco más ácidos más conservadores lo que vamos a hacer es que al activo ese de corto plazo le vamos a restar el inventario y a ver cómo yo atiendo mi obligación de corto plazo. Desde el activo corriente de menos el inventario dividido entre el pasivo corriente o también le pueden restar el pasivo corriente. ¿No? Eso les va a dar un indicador. Si es encima de 1 están bastante bien. Muy bien. ¿No? Si no es encima de 1 no es que sea malo pero bueno veamos cuál es el efecto del inventario sobre la generación del flujo. ¿No? Un periodo promedio de cobranzas. Esto también es importante. El periodo promedio de cobro es una medición aproximada de en cuánto tiempo su cuenta por cobrar su factura se vuelve líquida. ¿Ya? Entonces esto también es medido y lo van a medir sus acreedores lo van a medir sus bancos chicos. Es decir lo que va a hacer el banco es decir ok estas son las cuentas por cobrar del negocio lo que ustedes pueden hacer estas son las cuentas por cobrar del negocio lo divido entre las ventas y lo multiplico por el número de días de qué del estado financiero que ustedes están evaluando si son si es un estado financiero un balance de un año por 360 días si es de 3 meses por 90 días ¿correcto? El periodo promedio de pagos de igual forma esto va a ser el promedio en que ustedes van a pagar sus cuentas sus obligaciones sus facturas principalmente las facturas no estoy hablando de préstamos bancarios acá dicho sea de paso esto se refleja a través de las cuentas por pagar comerciales es decir las cuentas por pagar a proveedores eso dividido entre el costo de las ventas multiplicado por el número de días le va a dar su promedio de pago ¿qué es lo ideal? cobro en 30 y pago en 30 ¿no? ideal ¿qué pasa si cobro en 30 y pago en 10? bueno parece que seguramente su proveedor tiene mucho poder y le dice me pagas al contado si no no te entrego la mercadería perfecto y ustedes a su vez le dan mucho crédito al cliente eso está pasando entonces van a tener un desfase de capital de trabajo van a tener un desfase de liquidez por lo tanto van a necesitar que alguien le ponga esa liquidez para que cubre ese plazo ¿no? eso eso significa y la rotación de inventario es el promedio en que el inventario va a tomar va a convertirse en un producto final ¿no? su inventario el inventario a partir de que ingresa a su almacén ya ya va a estar en su balance por lo tanto se va a poder reflejar ustedes van a poder calcular más o menos cuál es el costo perdón cuál es la rotación que ese inventario va a tener si su inventario o la rotación de su inventario toma 360 días habría que ver bien qué es lo que pasa ahí como para que la rotación sea tan alta ¿no? sin embargo también va a depender mucho del tipo de negocio en el que ustedes están algunos inventarios rotan más rápido que otros ¿no? sobre todo si se trata de una comercializadora que trae tal vez zapatos roto final entra al inventario y se venden en 30 días o 60 días perfecto su rotación debe estar por ahí pero si no es no es el producto final o sea no es el zapato sino que ustedes compran el cuero compran la goma compran los pasadores pasan un proceso de producción claro hasta que toda esa materia prima se convierta en un zapato pueden pasar tal vez 180 días ¿no? y luego hasta que se venda y se cobre pueden pasar tal vez 240 días etcétera entonces va a depender mucho del del tipo de negocio en el que ustedes estén la rotación de inventario el inventario entre las costas de ventas por el número de días y ya tiene su rotación de inventario siguiente el indicador de endeudamiento el endeudamiento se mide como el apalancamiento total van a medir ustedes el pasivo total entre el patrimonio el pasivo total la deuda total de la empresa entre el patrimonio ustedes deben 200 y su patrimonio es de 200 oye significa que ustedes patrimonialmente hablando están son sólidos ¿no? tienen una de 200 e inclusive sin ir a sus activos con su patrimonio ustedes pueden dar respuesta a esa deuda ¿qué pasa? si están endeudados como mil y su patrimonio es como 100 ¿no? habría que ver cuál es la calidad del activo que puede pagar esos mil ¿no? pero ya les indico que si así fuera mil entre 100 su indicador de palanca es muy alto y un indicador de apalancamiento alto implica un mayor riesgo de quiebra chicos un mayor indicador de apalancamiento indica la mayor probabilidad de quiebra o no de un negocio por lo tanto este es un indicador clave importante que ustedes deben tener concentración de deuda en el corto plazo es bueno saberlo cuánto de mi deuda está en el corto plazo ¿no? ideal que haya una equilibrio entre la deuda de corto y de largo plazo qué pasa si toda la deuda está en el corto plazo habría que entender por qué pasa eso el pasivo financiero es el pasivo con los bancos exclusivamente esto es algo también importante saberlo cuánto de mi pasivo es con exclusivamente con bancos ¿por qué les digo esto? porque normalmente los bancos van a tener van a ver su solvencia y si les han prestado dinero es porque han tomado también algunas garantías ¿no? y el día que dejan de pagar un banco pues el banco va a tomar acciones sobre los motivos de por qué no se le paga y por último saber qué cosa tiene ustedes comprometidos con el banco a partir de garantías la fábrica un local casas de los socios es normal hacer eso los bancos van a pedir eso así que es bueno también saber cuánto de ese tamaño de deuda corresponde exclusivamente a los bancos y bueno el Evita es un es un es un indicador de financiamiento perdón es un indicador de margen que creo que no lo expliqué en el anterior pero en todo caso el Evita es algo que toman los bancos muy en cuenta para ver cuál es su capacidad de pago ¿no? de generación el Evita es el margen operativo y a eso le suman la depreciación eso es el Evita el pasivo financiero sobre el Evita también va a tener un indicador por lo tanto de cuánto de ese de ese Evita puede pagar ese pasivo ¿no? o esa deuda con banco y por último los ratios de rentabilidad que son un poco creo que muchos de ustedes ya los conocen el ROE es importante la rentabilidad sobre el patrimonio o la rentabilidad sobre la inversión del socio se va a medir como el resultado neto entre el patrimonio total de ahí vamos un poco a ver el margen bruto el margen operativo y el margen neto que son siempre versus las ventas totales va a ser el resultado de la utilidad bruta lo que ya expliqué hace un rato el margen operativo entre las ventas totales ¿no? importante obtener ese indicador y que sea positivo y el margen neto evidentemente la utilidad neta entre las ventas totales que también queremos que sean positivos no significa que no podamos tener años en pérdidas puede darse el caso ¿no? puede manejarse pero habría que ver bien qué es lo que está pasando y qué medidas se está tomando y ahora para fines prácticos veamos el caso ¿no? en donde vamos a ver un poco los números de una empresa exportadora estos son números reales de años anteriores de una empresa peruana exportadora de prendas de vestir esta empresa tiene una fábrica tiene personal importante colaboradores cantidad de trabajadores importantes compran el algodón no en Perú lo importan en Perú compran el hilo lo que tienen son algunas materias primas que también compran localmente los avíos por ejemplo y otros productos adicionales para confeccionar su prenda imagínense polos de polos piqué ¿no? de algunas marcas conocidas internacionalmente que luego se exportan ese es el caso y vamos a ver un poco sus números y a partir de esos balances de ese estado de ganancias y pérdidas verificar más o menos cómo está la empresa como para que ustedes también lo lean analizar sus estados financieros y este es el balance general ¿no? disculpen que les pase los números así tal vez hubiera sido ideal de una empresa un poco más chica pero con menos números pero no es la idea marearlos pero sí es la idea explicarles un poco a grosso modo cómo se ve una foto de una empresa así esto es un balance ya del 2015 válido para efectos prácticos y de esta parte de esta clase teórica entonces por ejemplo en los activos vemos que tiene 990 esto está en cifras de miles ¿no? 997 mil soles casi un millón de soles en caja a diciembre del 2015 sus cuentas por cobrar 57 millones importante ¿no? sus cuentas por cobrar comerciales 17.9 millones casi 18 millones ¿qué significa cuentas por cobrar comerciales? relacionadas significa que son cuentas por cobrar comerciales es decir por el producto del negocio en sí de vender prendas pero ¿a quién? a una empresa del grupo económico a una relacionada a una filial ¿no? entonces es bueno hacer la distinción ¿por qué? porque claro una cosa es cobrarle a un cliente que es un tercero pero otra cosa es cobrarle a una subsidiaria ¿por qué? porque muchas veces se toma se es un poco más laxo con los periodos de pago ¿no? o de cobro quiero decir y bueno pues si normalmente cobramos en 90 días tal vez a mi filial o a mi subsidiaria le cobro en 180 o más por lo tanto ese ciclo se alarga ¿no? es importante saber algunas partidas menores el tema de inventarios 32 millones de soles de inventario importante y su activo corriente o su activo de corto plazo es de 119 millones de soles ok la parte no corriente o el activo de largo plazo ¿no? está compuesta principalmente por la maquinaria inmuebles maquinarias equipos acá están sus fábricas sus máquinas o sus líneas de producción 166 millones ¿no? inversiones en valores seguramente acá están algunos bonos comprados en fin inversiones en largo plazo o también puede ser que sea socio o accionista de otras empresas eso se va a ver reflejado acá en inversiones en valores su activo corriente y su activo no corriente da un total de 342 millones de soles esos 342 millones de soles ¿cómo se financia? ¿o cómo se ha financiado? ok veámoslo cómo va su pasivo y patrimonio los sobregiros o los préstamos de banco 72 millones de soles ¿no? la parte corriente de la deuda a largo plazo acá normalmente es deuda bancaria la parte corriente 2 millones de soles las cuentas por pagar a terceros vale decir a proveedores 14 millones de soles casi 15 y otras partidas no tan importantes total pasivos corrientes 97 millones de soles ¿no? ok pasivo de largo plazo perdón pasivo corriente 97 millones de soles la deuda financiera o el pasivo de largo plazo 8 millones impuestos diferidos habría que entender un poco esta partida 37 millones de soles total de pasivos 143 millones importante ese nivel de pasivos el capital social 92 millones de soles importante número importante un capital social importante y además tiene utilidades no distribuidas por 95 millones de soles caramba ¿no? esto también es un buen indicador es decir el activo de esta empresa de esos 342 millones 143 millones es lo que se financia con pasivos de otros o de terceros y 200 millones o 199 se financia con los resultados o la inversión del socio ¿eso qué nos quiere decir? grosso modo oye esta empresa tiene suficiente capacidad patrimonial para atender todas sus obligaciones ¿no es cierto? 199 millones y su pasivo total es de 143 parece que hay buenos indicadores acá ¿no? al menos de solvencia patrimonial su activo corriente menos el pasivo corriente con ¿no? 119 millones de activo corriente con eso puede pagar todo su pasivo ¿no es cierto? no los 97 millones aparentemente andan bien entonces el negocio esta es la foto del balance ahora veamos cuál es el estado de resultados o el de ganancias y perlas esta es una empresa que en ese año 2015 vendió 251 millones de soles importante a todos nos parece un número bastante grande el costo de ventas miren esto chicos 206 millones de soles es decir que el costo de ventas representa el 82% de la venta total o sea cada sol que vendo me cuesta 82 centavos producir me quedo con un 17% de margen o 44 millones finalmente este es un negocio por lo que se puede ver acá de mucho volumen y el margen pequeño ¿no? lo que mencionábamos antes tal vez evidentemente sus ingresos son productos de exportaciones ¿no? los gastos de ventas ok acá viene la parte donde se tiene que financiar la publicidad ¿no? el que producto llegue al mercado hacer conocer el producto etcétera y los gastos de administración pues son los gastos propios pues de mantener una planilla gerencial planilla administrativa ¿no? y otros gastos asociados total el margen operativo positivo de 12 millones de soles o un 4.9% sigue siendo positivo ¿correcto? 5% de margen operativo positivo ¿los gastos financieros cómo van? ¿no? también 2.2% de las ventas totales es aceptable otros gastos habría que ver cuáles son 1.6% total antes de impuestos un 0.9% menos de 1% de resultados antes de impuestos y si ven ahí no tiene impuesto a la renta calculado entonces la utilidad neta del periodo fue de 2 millones de soles es decir vende 250 millones de soles y al final del periodo le quedan 2 millones de caja ¿no? uno puede decir ok pero 1% para ganar 1% el banco me paga 5% de depósito a plazo ¿no? uno podría pensar eso pero bueno ¿no? es relativo hacer esa comparación sin embargo claro está ¿no? no es digamos en el sentido que no es comparable 250 millones de soles es una empresa en marcha ¿no? se puede generar mayor valor sin embargo es importante que esa utilidad sea lo máximo posible ¿no? qué socio qué inversionista a quien de ustedes no les gustaría que esa utilidad neta sea de 10% que alguien levante la mano y que no que no esté de acuerdo con eso creo que nadie ¿no? entonces un 10% serían 25 millones de soles ¿no? eso es lo que ustedes necesitan tener para sus balances ¿no? para sus empresas necesitan ver cuál es el número a dónde van ahora veamos cuáles son los ratios chicos análisis de ratios financieros ¿se acuerdan que vimos la actividad los ratios de liquidez los ratios de endeudamiento ¿no? y los ratios de rentabilidad estos son significa estamos viendo solamente el año 2015 ¿no? que el ratio de actividad me indica que vende mensualmente 20 millones de soles su variación de ventas totales es de 4% significa que esto esta cifra lo pongo porque tengo el dato del año pasado así que pero luego se los voy a mostrar ratios de liquidez miren esta empresa tiene un capital de trabajo importante 22 millones de soles activo corriente menos pasivo corriente ¿recuerdan? positivo y su razón corriente también está encima de 1 significa que sus activos de corto plazo cubren financian todos sus pasivos sus obligaciones en el corto plazo también la prueba ácida es decir quitando el inventario es 0.8 también está bien es bueno veamos cómo va su inventario en todo caso miren el proyecto de promedio cobro 108 días a carambas ¿no? está encima de los 100 días encima de los 3 meses y su rotación de inventario está en 56 días ¿qué significa más o menos esto? que el ciclo de negocio entre que ingresa el inventario al almacén y se vende este producto y se cobra toma más o menos 108 más 56 días ¿no? estamos hablando aproximadamente de 164 días para que ese producto o esa materia prima se convierta en caja 164 días del ciclo de negocio de esta empresa ¿no? ¿y en cuánto tiempo paga? ¿en 26 días? ¿qué está pasando? ¿no? habría que preguntarse y un poco bucear para ver qué cosa está pasando porque tiene que pagar tan rápido y cobra en tan y hace líquido su inventario en tan largo plazo ¿no? ahí habría que hacerse una pregunta y ahí es importante que ustedes sepan qué es lo que está pasando en el negocio o en su negocio los ratos de apalancamiento vieron que veíamos que el patrimonio patrimonialmente la empresa estaba bien pues el apalancamiento total está encima o perdón debajo de uno significa que con todo su patrimonio cubre toda su deuda el total de su deuda ok eso está bien ¿cuántos de esa deuda se concentra de deuda bancaria quiero decir se concentra perdón ¿cuánto del total de toda la deuda se concentra en el corto plazo el 68% y de cuánto del total es deuda con bancos el 57% ¿no? acá les daba un número pasivo financiero sobre vida que está en 4.9 vieron que en el anterior y acá lo menciono estaba la utilidad neta en 0.9 si a eso le sumamos la depreciación del periodo ese margen se convierte en 4.9% es esto pasivo financiero sobre EBITDA 4.9 ese es un mejor indicador de cómo va generando liquidez al negocio y es algo que también ven mucho los bancos y por último los ratios de rentabilidad el ROE es bastante bajo 1% muy muy bajo lo que vimos además el margen bruto lo que también habíamos visto el 18% 5% 1% el margen neto y el EBITDA perdón el EBITDA no es acá 7 es 4.9 se me pasó el numerito pero es 4.9 el margen del EBITDA siguiente punto a esto al siguiente punto lo que quiero decirles es es importante ver los números de un periodo pero es mejor si ven los números de toda la foto de una suma de periodos al menos 4 y lo que quiero acá decirles es que viendo una foto mucho más de largo plazo ustedes pueden sacar mejores conclusiones y además así lo van a ver por ejemplo los bancos ¿no? salvo que sea una empresa muy nueva donde tal vez los bancos no ingresen van a tener que necesitar otro tipo de acreedores pero cuando vean los bancos van a ver los resultados de los últimos periodos y le van a pedir los balances de los últimos 4 años y ahí es donde se van a ver con estos indicadores y van a decirles a ustedes ok y ustedes van a ver más o menos cómo va su evolución al lado derecho los años más antiguos a la izquierda el año más reciente bajo este parámetro por lo tanto el 2012 2013 2014 y 2015 leanlo de derecha a izquierda así se presenta en el 2012 por ejemplo se vendió 280 millones en el 2013 273 en el 2014 241 y en el 2015 251 o sea lo que nosotros veíamos que al principio se veía bastante bien porque claro veíamos unas ventas de 250 millones de soles ¿no? en términos relativos sonaba bien pero si lo ven en términos de lo que está pasando en años anteriores vienen de haber vendido 280 millones entonces ya la perspectiva cambia ¿no es cierto? entonces más bien lo que uno podría pensar es que oye ¿qué está pasando con el negocio? está retrocediendo año a año antes se vendía con 283 millones de soles y al término de ese año ganaba la empresa 1.4% en el 2013 ganó 0 no ganó dinero y viene recuperándose de a poco 0.4 y un 0.9% entonces ¿qué es lo que quiero decir con esto chicos? que es bueno es interesante es bueno saber cómo van los resultados año a año cómo va esa evolución qué medidas vamos a tomar o hemos tomado en años anteriores y qué medidas debemos tomar ahora ¿correcto? entonces es bueno que lo sepan y es fácil esto ustedes lo van a poder pasar a un Excel muy fácilmente y acá están los indicadores que antes les mencioné acá está esto les va a decir cómo va el negocio les va a indicar entonces acá ustedes lo mismo lo pueden hacer entonces que decíamos en RAT si veíamos solamente el 2015 claro 20 millones y crece al 4% pero miren en el 2014 cayó a un 11% en el 2013 caían las ventas a un 4% más bien lo que está pasando en el último año es que están tratando de recuperarse y lo que estamos viendo más bien es un problema de oye qué está pasando con tu mercado ¿no? qué es lo que está pasando con mis clientes están yendo están entrando nuevos competidores qué es lo que voy a hacer voy a entrar a nuevos mercados voy a traer nuevos productos ¿no? voy a incrementar mis márgenes la liquidez igual viene bastante bien me parece que esta no es una empresa que tenga problemas de liquidez tiene con qué pagar siempre es positivo su razón corriente también siempre está encima de uno y su prueba ácida bueno está en cifras alrededor del 0.7 su inventario su ciclo de liquidez como vimos antes estaba en 108 días 119 sin embargo creció versus años anteriores antes se cobraba en 60 días ahora estamos encima de 108 ¿no? acá se pueden dar cuenta acá esto les dice cómo va la evolución les está indicando mira acá hay números sobre los cuales tienes que tomar decisiones la rotación de inventario es lo mismo bueno más o menos sigue similar antes 65 en el 2000 ese dato también es del 2012 perdón 65 en el 2012 es 56 y el periodo promedio de pagos igual siempre ha estado bastante bajo se cobra en más tiempo del que se paga la palanca anda bastante bien significa que lo que veíamos antes debajo de uno es bueno entonces en años anteriores también ha mantenido eso el pasivo financiero también y la deuda de corto plazo siempre ha estado ha sido preponderante sobre el negocio no se endeuda en el largo plazo se endeuda más en el corto plazo es decir esa deuda de corto plazo se tiene que pagar con qué con el activo de corto plazo donde no está bien la empresa es a niveles de márgenes no entonces uno puede pensar ok está bajando las ventas y además los márgenes están reduciendo es un negocio con el cual mírenlo desde el punto de vista del acreedor quiero seguir financiando o hay que hay algunas señales sobre las cuales yo debería tomar ciertas precauciones en general sus márgenes han decrecido correcto chicos entonces ustedes van a poder tomar esta misma lectura y ustedes mismos se van a generar una propia opinión a partir de estos ratios y ustedes mismos sacar sus propias conclusiones que podemos a grosso modo a nivel de actividad es una empresa importante en volúmenes de venta que duda cabe pero esas ventas están decreciendo son volátiles y están en proceso de declive importante saber eso la ley que es es adecuada aunque con largos ciclos de cobro algo importante que nos estamos olvidando se acuerdan que las cuentas por cobrar a las relacionadas eran importantes esto es algo que también van a verlo acá chicos cuentas por cobrar comerciales relacionadas 17 millones de soles es importante entonces habría que entender y esto como un un pequeño paréntesis entender cuáles son las particularidades de cada negocio ¿de acuerdo? entonces si mis cuentas por cobrar son solamente con terceros perfecto si acá tiene que ver las relacionadas ok hay que ver cómo cómo se cobran las relacionadas en los mismos ciclos son más laxos para dar crédito a las relacionadas ok recuerden que esas cuentas por cobrar se tienen que convertir en caja y eso es parte del ciclo de liquidez del negocio con ese ciclo de liquidez o con esa caja se pagan las obligaciones ¿qué podemos cumplir del endeudamiento? que es bajo y que es solvente patrimonialmente ¿no? ¿se acuerdan? que tenía como patrimonio de 200 millones de soles y deuda como 100 o 140 creo entonces con su patrimonio cubre toda toda esa deuda inclusive ¿qué pasaría si tuviera 140 millones de deuda y su patrimonio total resulta que es de 10 millones de soles? créanme que los bancos no entrarían a financiar esa empresa o estarían tratando de salirse de ahí si es que estuviera así que dependiendo de la foto un acreedor un inversionista ustedes mismos van a saber tomar posiciones de qué es lo que pueden hacer o no y por último ¿qué es lo que con lo mismo de la rentabilidad? que es débil que viene reduciéndose al igual que la actividad y que se tienen que tomar medidas para mejorar estos indicadores ¿cuáles son las medidas? ahí viene ya la toma de decisiones que tienen que hacer la empresa ustedes en este caso y ustedes en sus negocios entonces ustedes pueden sacar una conclusión por ejemplo un banco podría decir ok sé que te estás achicando en ventas ¿no? sin embargo tienes un nivel de actividad aún importante y yo tengo suficiente patrimonio con el cual puedo cubrirme en el caso que tú hagas default ok entonces yo puedo decir banco no voy a incrementar mi exposición pero sí mantengo mis líneas de crédito contigo así que renovemos lo que tenemos si quieres crecer ve mira tú cómo te financias yo no te voy a financiar más podría ser una conclusión del banco ¿ya? muy bien chicos y por último algunas conclusiones ¿no? lo que les mencioné en toda la presentación evalúen de forma permanente la situación financiera del negocio evalúen sus proyecciones ¿no? hagan una una con una adecuada evaluación financiera ustedes pueden prevenir el riesgo de quiebra de una empresa nadie quiere que su negocio quiebre nadie hay que tomar siempre medidas y hay que estar un paso adelante ¿no? y hagan su tarea siempre evalúen sus estados financieros verifiquen qué medidas pueden tomar y como se menciona acá al final no necesitan ser unos expertos estimados nosotros mismos hemos hecho los cálculos sin ser un experto ustedes pueden sacar una conclusión hacer la radiografía y ustedes mismos sacar conclusiones de su negocio ¿qué es lo que se necesita? compromiso en hacerlo la voluntad de hacerlo nadie lo va a hacer por ustedes solamente ustedes podrán hacerlo y ustedes son los que estarán comprometidos con su negocio para que su negocio tenga siempre una buena marcha y se mantenga en el tiempo que es lo que creo todos queremos con esto concluyo la presentación estimados espero que les haya sido de utilidad y bueno me pongo a disposición por si tienen alguna consulta que realizar bien gracias Javier por la presentación ha sido muy interesante lo que nos acabas de compartir hoy vamos a pasar rápidamente a la rueda de preguntas y respuestas la primera pregunta que tenemos es por parte de Elizabeth y nos menciona si un socio desea retirarse de la sociedad ¿es obligación de la empresa devolver soporte? muchas gracias por la pregunta Elizabeth no necesariamente si un socio desea retirarse de la sociedad lo que va a hacer ese socio es ofrecer a los otros socios indicarle su intención de vender su participación y los otros socios tienen la primera opción o tendrán la primera opción de comprarle sus acciones si esos socios deciden no comprarle sus acciones y dado que le ha hecho público esta intención entonces este socio estará libre y podrá ofrecer sus acciones su parte a terceros y claro ahí ya va a venir la ronda de presentarle a estos terceros que pueden ser nuevos socios presentarles los indicadores financieros la evaluación de la empresa cuáles son las proyecciones etcétera correcto gracias la siguiente pregunta es por parte de Víctor Suárez y nos menciona buen día ¿cómo hago la comparación de mi margen bruto con el de la competencia? ¿hay alguna plataforma o algún medio? bueno sí gracias por la pregunta mira pueden haber comparables en el sector no necesariamente de la empresa que tú conoces porque si no es una empresa pública no vas a tener información pública pero puedes llegar a comparables por ejemplo si estás en el negocio textil ok puedes ver que hay algunas empresas que son públicas y que sus informaciones o sus estados financieros están como se negocian sus acciones públicas las puedes encontrar en Cavalli y puedes buscar sus estados financieros y encontrar el balance general y el estado de resultados de una empresa de tu sector sea el sector textil sea el sector agroexportación etcétera y más o menos tener un indicador que te haga un comparable lo que quiero decir con esto es que ustedes pueden buscar comparables en el mercado de empresas similares a ustedes por último si no hay empresas similares en Perú pueden buscar también comparables de empresas similares en otros mercados en Latinoamérica en Estados Unidos etcétera hay formas hay formas de conseguir resultados hay formas de conseguir información pero esos son algunos datos sobre los cuales podrías obtener información de empresas similares a la tuya Víctor correcto la siguiente pregunta es por parte de William Estela y nos menciona para hacer un análisis financiero se toman mínimo los estados financieros de 3 a 5 años se hace un análisis vertical horizontal así como un análisis de ratios así como sistema Dupont correcto William si tú puedes hacer un análisis vertical entiendo que es similar los los temas puedes hacer un análisis vertical horizontal análisis de ratios como los que acabamos de ver el tema es que es importante que si efectivamente hagas un comparable 3 años está bien 5 años está perfecto pero siempre tomando una comparación al menos mínimo con el año anterior lo mínimo que necesites ahora evidentemente eso sería si es que su empresa es nueva pero si tiene más años necesitas tener más años para ser comparable para efectos de que tú mismo entiendas cómo va tu negocio y sus proyecciones William correcto Eduardo Flores nos comenta para una empresa de agroexportación ¿cuál es el margen EBITDA promedio ideal? Gracias Eduardo sí efectivamente una empresa agroexporta perdón una empresa agroexportadora dependiendo de su producto dependiendo del mercado que atienden pueden tener mayores o menores márgenes inclusive hay productos en la agroexportación que son productos de márgenes muy pequeños por ejemplo los palmitos por ejemplo se me fue el nombre del producto en fin pero por ejemplo el arándano es un producto de mayor margen es un producto de mayor margen versus otros productos que pueden tener un menor margen por ejemplo la papa en sí entonces también lo que te sugeriría es más o menos que veas cuáles son los comparables de una empresa agroexportadora en el sector de arándanos o versus una empresa que hace produce papa por ejemplo pero lo que yo he visto son márgenes de vida alrededor del ideal alrededor del 15 ideal 15% quiero decir con un 15% creo que es bastante ideal y el negocio puede ser bien visto y financiable inclusive por tercero para un inversionista etcétera si es menor a 15% hay que ver qué es lo que está pasando tal vez sea un producto de menor margen como mencionaba bien la siguiente pregunta es por parte de Diana y nos menciona ¿qué papel juega el riesgo país en el análisis financiero de una empresa exportadora y cómo se puede mitigar? sí gracias gracias muy buena pregunta el riesgo país el riesgo país en realidad no se puede mitigar porque es algo que es totalmente exógeno a nuestro control el riesgo país es la medición en este caso de Perú de nuestro país de cuál es el riesgo asociado al país Perú como obligado ante terceros en el mundo ¿no? de que Perú pues es un es un es un es un país serio que cumple con sus obligaciones de pago etcétera cuando el riesgo país es pequeño las tasas de interés que recibe el país son también pequeñas cuando el riesgo país es grande imagínense Venezuela las tasas que recibirá Venezuela son muy altas por lo tanto las empresas que están en el país recibirán una tasa que está correlacionada al riesgo país yo les aseguro que si un riesgo país de Perú Perú hoy día es este riesgo soberano quiero decir está en el en la clasificación de los países que cumplen con sus obligaciones estamos todavía ahí a pesar de los de las bajadas en este rating las bajadas de nota quiero decir pero todavía no mantenemos ahí en el tope hay que cuidar esto pero bueno si es que el riesgo país del Perú que decreciera las tasas de interés de las empresas en Perú van a aumentar ¿correcto? por eso es importante que el Estado mantenga ¿correcto? un riesgo país que suba antes que bajar nos tienen que subir la nota antes que bajarnos la nota todos queremos eso espero haber respondido tu consulta gracias Javier tenemos una última consulta y con ello ya cerramos esta sección por parte de Jean-Pierre Celada nos comenta en su experiencia personal ¿cuáles son los indicadores financieros clave que utiliza la empresa para tomar decisiones estratégicas? ya ok los indicadores en realidad mira me parece que Jean-Pierre ok toma estos indicadores de estos cuatro ratios de indicadores como indicadores base ¿correcto? muchos se van a ir a tu margen si sabes ganar o no dinero digamos si tú me pusieras en orden de importancia los indicadores de margen son buenos indicadores que le van a decir a una empresa si estás ganando o perdiendo plata si pierdes si pierdes plata te van a preguntar que por qué pierdes plata y tal vez si es que no tienes un buen argumento tal vez no van a querer atender entonces si tú me dijeras cuáles son los claves todos son importantes tú tienes que entender todos pero me animaría a decirte que los indicadores del margen van a ser particularmente los que primero van a revisar el indicador de endeudamiento podría ser el segundo empresas muy endeudadas muy apalancadas difícilmente van a ser financiadas por una empresa o por un banco gracias Javier ha sido una excelente presentación que nos has brindado el día de hoy a nuestros usuarios también hay bastantes comentarios bastante positivos en el chat que seguramente ahí los puedes también leer te agradecemos nuevamente esperemos poder contar contigo en una próxima oportunidad no sé si tengas de repente algunas palabras finales ya para dar cierre sí simplemente agradecer primero agradecer a PromPerú por la oportunidad de poder estar en esta ponencia me da mucho gusto recibir estos comentarios de parte de ustedes me pongo a su disposición soy también un empresario y conocemos de esto que hablamos y si tienen alguna duda los datos de mi correo están allí así que encantado de poder ayudarlos y en algo podemos hacer así que muchísimas gracias también por acompañarnos y por acompañarme en esta hora y media que hemos estado acá gracias gracias y Gracias por ver el video.